Hola, hola chicos, soy Shoo y aquí les traigo otro video de cocina que es muy, muy fácil voy a hacer curry con arroz que ya con la máquina es muy fácil pero luego les enseño a hacerlo si no tienen máquina y esa es la pasta que vamos a estar ocupando entonces voy a hacer curry con esto papa, champiñones y cebollita y eso es lo que vamos a ocupar normalmente se puede hacer también con carne pero yo casi no como carne roja es muy raro, evito comer carne roja entonces la carne roja siempre la hago aparte para que Lee pueda comer carne roja también le voy a poner un huevito bueno, uno para Lee y uno para mí y aquí están ya casi casi listos así, tenemos que cortar la papa en cuadritos y los hongos en rebanaditas y la cebollita también en rebanaditas, ¿vale? normalmente lo pongo una hora antes de que esté la comida principal porque se tarda un poco en la máquina ahorita les enseño en estas máquinas tienes que ponerlo como el doble del arroz digo, del doble del agua si tu arroz está aquí abajo y si se fijan está todo bien bien aplanadito bueno, no aplanadito pero bien al mismo nivel para que no salga mal el arroz entonces si tu arroz está como en un nivel más abajo trata de ponerle el doble del nivel y esto depende del agua porque depende del clima de la temporada si es muy húmedo no necesita tanta agua y si la temporada es seca necesita más agua entonces yo más o menos lo pongo así y lo cierro y listo, ya, ya está un ratito más tenemos arroz mis papas las puse aquí con agüita y están en cuadritos las vamos a dejar un ratito ahí para que puedan coserse un poquito y después podamos usarlo la pastita es el curry se las voy a enseñar como es así es así es como mole a lo siento estoy escuchando música siempre escucho música cuando cocina espérenme entonces aquí están nuestras papas ya listas para seguir ya corté mis honguitos y mis cebollitas ya todo está listo para seguir y vamos a ponerle un ajito y le pongo las papas le pongo las papas junto con los honguitos ya puse las papas con los honguitos si ustedes quieren ponerle carne les recomiendo que le pongan la carne justo después de que le pusieron el ajo y la cebolla y ya lo dejan así un patito también le voy a poner esto normalmente en México nosotros no comemos esto del cebollín pero es muy rico se los recomiendo solo tienen que lavarlo bien y desinfectarlo muy bien para poder comerlo vamos a dejarlo así unos 3 minutos y después vamos a agregar un poco de agua ok ya le puse agua y le puse como 3 de este probablemente le voy a poner más después voy a dejar que empiece a hervir para poner esta la tenemos que cortar acá atrás tiene como los 4 y 2 son 6 los tenemos que cortar para ponerlo mientras tanto ya están mis huevos ya los puse en agua fría y ya los voy a sacar para empezar a pelarlos listo llegó la hora de ponerlo ya lo corté y voy a ponerlo tienen que ponerlo en diferentes lugares y acuérdense de que cada quien cocina un curry diferente porque la vez pasada que cocine la sopa me dijeron que no que estaba mal que no era la original claro que no es la original porque estamos en México y tenemos que usar ingredientes que tenemos a la mano en México entonces lo que yo estoy haciendo para que ustedes puedan probar platillos más o menos parecidos es eso claro que el curry también lo hacen diferente por ejemplo en Japón lo hacen completamente diferente a como lo hacen en la India como lo hacen en Malasia como lo hacen en otros lugares el curry de la India por ejemplo muchas veces nada más se comen esto y se comen el pan que es el pampita así se llama no es albur ni nada así se llama pampita y en Japón lo hacen así con curry y arroz ay que rico se ve espero que hayan visto la super transformación al parecer necesitará un poquito más de agua ustedes pueden ir calculando más o menos cuánta agua necesita cuánta agua ustedes se quieren poner vale ok así dejamos que hierva un poquito y ya cuando hierva ya estará listo así que ya casi estoy hay otros curry que les recomiendo hay uno que es de otogi coreano ese está en polvo pero se prepara igual la única diferencia es que tienes que esparcirle el polvo hay otros curry que son un poco más difíciles me gusta este porque ya no tienes que agregarle nada los curry es que les tienes que agregar leche de coco tienes que agregarle otras especias o otras cosas para que sepan más rico y estas solamente son las verduras y la pasta directamente y listo entonces ahorita les enseño los resultados como sirvo el plato normalmente vale quedó nuestro arroz y curry ya está listo para servir vamos a servir listo aquí están nuestros platillos este es el mío vamos a hacer lo que más me gusta huevito 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 oh si este es el mío arroz y curry con verduras y este es el de li curry separado con su huevito y arroz con carne bye chicos espero que les guste la receta voy a d Jessie g pragamos ooy creo que de igual beca a costo me WOW no sand抑enca beca a costo e DR 20 21 22